Lionel Messi alzó la Copa del Mundo en Qatar 2022, dándole la tercera estrella argentina en un mundial para el recuerdo. La pulga fue protagonista, quebrando récords y poniéndose al nivel de Diego Armando Maradona. Quédate hasta el final de este video, porque hoy te contamos 10 récords alcanzados por Messi en los mundiales. Ah caray, eso si me interesa. La dura imagen de Messi mirando fijamente la Copa del Mundo en Brasil 2014, finalmente fue reemplazada. El 10 fue el héroe en Lusail, se puso el equipo al hombro como en todo el torneo, y la imagen de la Copa en sus manos es una realidad que perdurará en la historia. Habiendo dicho esto, repasemos los 10 récords de Leo Messi en los mundiales. Ahora si viene lo chido. 1. Máximo goleador argentino en la historia de los mundiales Leo se va de Doha con 7 goles, siendo el argentino con más tantos en la máxima cita, con 13 en total, superando así el registro de 10 goles de Gabriel Omar Batistuta. Uy, no lo puedo creer. 2. Mundialista en 5 ocasiones seguidas Cuando pisó por primera vez el estadio Lusail en el debut de Argentina, Messi ingresó en el selecto grupo de futbolistas con 5 mundiales encima. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. 3. Jugador con más partidos en la historia de los mundiales En la final ante Francia, Messi llegó a los 26 partidos mundialistas, superando los 25 de Lothar Mateus, llegando así a ser el jugador con más partidos en la historia de los mundiales. ¿Acaso no los viste venir? 4. Único jugador en marcar goles en todas las fases del mundial En octavos de final ante Australia, rompió el maleficio que tenía de no convertir gol en los duelos de eliminación directa en un mundial. Messi no solo hizo eso, sino también marcó en la fase de grupos, cuartos de final, semifinales y final, consolidándose como el único jugador en marcar en todas las fases de un mundial. 5. Jugador con más minutos en los mundiales Leo Messi superó a Paolo Maldini como el jugador que más minutos disputó en las Copas del Mundo. El italiano estaba en la cima con 2.217 minutos jugados, pero fue superado por los 2.314 del astro argentino. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! 6. Jugador con más asistencias de gol en 5 mundiales La Pulga se despidió de Qatar siendo el primer jugador de la historia en repartir asistencias en 5 ediciones diferentes, con un total de 9 asistencias en la historia de los mundiales. ¡Bien hecho! 7. Jugador argentino con más partidos como capitán en los mundiales Messi es el capitán histórico de la selección argentina en los mundiales. Actualmente lleva 20 partidos portando la cinta de capitán, superando así a Diego Armando Maradona, quien solo lo pudo hacer en 16 ocasiones. ¡Este muchacho me llena de orgullo! 8. Único jugador argentino en marcar goles en 4 mundiales Comenzó en Alemania 2006 donde marcó un gol. En Sudáfrica 2010 la suerte le fue esquiva, pero se la cobraría en Brasil 2014 con 4 tantos. En Rusia 2018 solo pudo marcar un gol, pero su racha se doblaría con los 7 goles que marcó en Qatar 2022, teniendo así 13 goles en total. 9. Único jugador en ganar dos veces el Balón de Oro Mundialista El Balón de Oro es el premio que se otorga al mejor jugador de cada edición de la Copa del Mundo. Leo Messi es el único jugador en ganarlo dos veces. El primero fue en Brasil 2014 y el segundo en Qatar 2022. ¡Soy fan de este hombre! 10. Máximo ganador del premio, mejor jugador del partido en la historia de los Mundiales El astro argentino brilla por todo lo alto en cada partido. De esta manera ha logrado conquistar 11 veces el premio de mejor jugador del partido en la historia de los Mundiales. ¡Huela a historia! Bueno gente, llegamos al final. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la historia de Messi en los Mundiales ya terminó? ¿O tendría una chance más para romper más récords? ¡Te leemos! Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más de nuestro contenido. ¡Hasta un próximo video! ¡Suscríbete y activa al canal! ¡Gracias!